RTV noticias, ahora la radio se toma la televisión RTV noticias RTV noticias, ahora la radio se toma la televisión RTV noticias RTV noticias, ahora la radio se toma la televisión Saludos para todos, tengan todos un muy buen día Bienvenidos a una información más, a una emisión más del informativo RTV noticias Hoy un poco solo aquí en la mesa, pero bueno, en minutos estaremos acompañados Saludar a toda la gente que nos sigue a través de las redes sociales A la gente que madruga, estar pendiente de la información A través de los cableoperadores Cablemas en el canal 96 Legón en el canal 80 A nuestros compañeros periodistas, a la gente aquí en estudio Abundante información en el día de hoy Que va a pasar por la protocolización ya de la renuncia de los especialistas Del hospital San Francisco de Asís, lo que ha conllevado pues a que la Secretaría de Salud Tome algunas medidas y se decrete la alerta naranja Para que las personas que necesiten atención de este nivel Puedan ser atendidas en otras entidades del municipio de Quindó Pero que paradójicamente también se vienen realizando cierres De las informaciones más importantes y preocupantes que tenemos para el día de hoy Tiene que ver algo que pasó ayer, hombre, en la escuela IFN de esta ciudad Donde en un curso de 37 niñas Se presentaron algunas situaciones con Lo que tiene que ver con las infantes en la hora de descanso Después de recibir un refrigerio Presentaron síntomas de intoxicación Vómitos, diarrea, ronchas Situación preocupante pues porque Le habrían suministrado esta leche Leche colanta que como ustedes ven allí En su etiqueta no tiene fecha de vencimiento Algunas tenían fecha de vencimiento Está escrito por allí algunas que Por ejemplo esta que el 13 de abril Otras con fecha de 4, otras con fecha de 24 Pero lo cierto es que Dicen las niñas que tan pronto Consumieron la leche Empezaron a sentir dolor de estómagos Y esto les produjo vómito Les produce vómito Las niñas están en descanso Se alcanzan a alertar entre ellas Lo que conllevó a que No todas consumieran El producto Como se ve aquí Muchos fueron arrojados A la basura Nos dimos a la tarea de ir Sobre la una de la tarde Ya las niñas habían salido Había un reguero de leche Pues en el salón Impresionante porque Y en los pasillos Porque las niñas de este curso Que hay que decirlo Que al parecer fue A la única que les Entregaron Este refrigerio Pues tuvieron que Dejarlo Como se observa allí Algunas Lo dejaron intacto Otras lo alcanzaron a romper Y se les Regó En el salón Vamos a A tener amplia información Miren lo que contenía El refrigerio Que costaba De Una bolsita de leche O lanta También contenía Una Naranja Y una galleta Decimos que El tema puede pasar Por la leche Porque así lo han manifestado Las niñas Que fue Inmediatamente consumieron El producto Habrían presentado Los síntomas Esta situación Pues ya Ya fue puesta En conocimiento De las autoridades Ayer inmediatamente Nos dimos cuenta Fuimos hasta La Secretaría de Salud Para hacer Lo pertinente Vamos a A tratar de hablar Con algunos padres De familia Porque También nos llegaron Imágenes De niñas Que debieron ser Trasladadas A Centros médicos Las niñas Pues no sabemos El por qué Hombre La profesora Si esto sucedió Entre las 10 y 10 y media De la mañana Las niñas continuaron Con síntomas En el salón Y Solo hasta las 12 y media Que los padres Van a recoger A las niñas Es donde se enteran De la situación De salud Que está pasando Lo que pasó Dentro del salón Hay niñas Hombre Con ronchas Decían Los padres Que con mucha Picazón En el cuerpo En fin Es un tema Que vamos a abordar Inmediatamente Después que hagamos La pausa Porque Ya tenemos aquí La presencia De nuestros compañeros Vamos a condicionar El set Y volvemos Con todas las noticias RTV Noticias El consorcio EPIC Encargado de las obras De alcantarillado Que a través del fondo Todos Somos Pacífico Se vienen ejecutando En la ciudad De Quibdó Informa Que a partir De la fecha Queda suspendido El tráfico Para vehículos pesados En el tramo Comprendido Entre las carreras Sexta y primera De la calle 33 En el barrio Kennedy Esto debido A la presencia De maquinaria Y la manipulación De herramientas Además de materiales Durante la instalación De la tubería En el sector mencionado Por lo tanto Se recomienda La utilización Del desvío Por las carreras Primera y sexta De la calle 31 Y estar atentos A la señalización Y recomendaciones De las paleteras En los puntos intervenidos De igual manera Se solicita A los vecinos Del sector Sacar los residuos Sólidos Sólidos Hasta los puntos De inicio De obras En los horarios Acordados Con la empresa Recolectora De basura Una vez culminados Los trabajos Estaremos informando La fecha De reapertura Para dichos vehículos Consorcio EPIC Trabajando en el proyecto Constructivo Del alcantarillado De Quibdol Muy buenos días Somos el consorcio EPIC La empresa Encargada De ejecutar El proyecto Alcantarillado Acá en el municipio De Quibdol Con una inversión De más de 83 mil millones De pesos Financiados Por el Banco Interamericano De Desarrollo Que es el BIN Con la entidad Contratante La unidad De gestión De riesgo Y supervisado Por el Fondo Para el Desarrollo Todos Somos Pacíficos Además de ampliar La cobertura Del servicio A más de la mitad De los habitantes De la ciudad De Quibdol Tendrán Otros beneficios Como la eliminación De vertimiento De aguas Residuales A las fuentes Hídricas Y la generación De puestos De trabajo Cabe resaltar Que serán atendidos Por mano De obra Local Estamos generando Más de 310 empleos Directos Entre hombres Y mujeres Y la construcción De este proyecto Además está generando Empleo a las mujeres Del departamento Del Chocó Mediante convenio Hemos vinculado A jóvenes Entre hombres Y mujeres De la Universidad Tecnológica Del Chocó Y el SENA Como pasantes De los programas De trabajo social Ingeniería civil Ingeniería ambiental Y auxiliar administrativo Estas obras Permitirán ampliar La cobertura Del servicio Alcantarillado Que al día de hoy Se encuentra En un 15% A un 51% De la población Consorcio EPI Trabajando En el proyecto Constructivo Del alcantarillado De Quito Vivimos en un lugar mágico Donde la alegría De nuestra gente Da la bienvenida Y hace sentir A todos en familia Y es que en el Chocó Todos somos vecinos Y nos encontramos En cada esquina Supergiros Nos conecta A toda Colombia Con sus más de 20 mil puntos A nivel nacional Gracias a ellos Podemos pagar Los servicios públicos Recargar el celular Y Betplay Jugar chance Y realizar giros nacionales E internacionales En un solo lugar Lo mejor de todo Es que son rápidos Seguros Y confiables Música 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 Música